Más o menos entró el llamado 1940-1945. La primera información fue que habría ocurrido un accidente en la ruta 35 con gente atrapada y aparentemente habrían fallecido. Después surgió que había involucrado algún camión de sustancias peligrosas, por eso se comunicó gente de ecológica también, para que lo tengamos al tanto, si era cierto. Pero no, al llegar al lugar se llegó junto con dos dotaciones de bomberos voluntarios de General Serri y la ambulancia también de Serri, personal de la Policía Rural. Y lo encontramos con un accidente de dos vehículos, un Fiat Siena y un Chevrolet Corsa que habían chocado de frente sobre la banquina. Eso es lo que llamaba la atención. Si bien no conocemos la mecánica del accidente que pudo haber sucedido, aparentemente, bueno, alguno de los vehículos se habría alargado a pasar y vendría otro de frente. Y se tiraron los dos a la banquina y bueno, ahí fue cuando se produjo el impacto. Viajaban en el Chevrolet Corsa que estaba en dirección hacia Bahía Blanca. Y eran dos personas de unos 60 y calculábamos nosotros que tendrían entre 69 y 70 años. ¿Y en el otro vehículo que viajaban más personas? En el otro vehículo iba un masculino de unos 30 años que también sufrió heridas importantes como traumatismo de tórax y otros golpes. Y fue trasladado urgente al Hospital Municipal en una ambulancia del Siempre. Es la parte donde fue el impacto en una recta, pero hay lugares de allí donde empiezan las bajadas y subidas que son bastante peligrosas. Así que hubo que ahí trabajar con personal de labial y personal de policía de Cerro y rural para controlar un poco, se liberó rápidamente un paso de la ruta y así estuvo hasta que terminó el trabajo el agente de Peritos para... después se pudo limpiar la ruta, lo que lo hizo el personal de bombero voluntario de Cerro y cerca de la una de la mañana se liberó en su totalidad. ¿La persona herida y trasladada estaba consciente? ¿Llegó a referir algo del insinierro? Estaba consciente, pero no decía nada. Pero estaba consciente, pero bastante golpeado. Por eso fue derivado urgente al Hospital Municipal, creo que es. Gracias por ver el video.